Bueno, acepto el reto de Sergio Llur para el Iceback Challenge y lo voy a hacer con mis dos hijos. Lo más importante no es el hielo y sí el donar para esta causa. Bueno, aquí os dejo el número de cuentas. Y bueno, nuestros nominados son... Miguel Leiva Romina Belusio Juan y López Juan y López